audio libro el cuadrante del flujo de dinero de robert kiyosaki parte 2 hola futuros millonarios bienvenidos a su canal poder mental su canal para atraer la abundancia y la riqueza tu éxito financiero comienza aquí y hoy vamos a continuar con la segunda parte de este interesantísimo libro que se llama el cuadrante del flujo de dinero de robert kiyosaki y si aún no has visto la primera parte de esta serie te dejamos aquí en comentarios la parte 1 de este resumen que ya te hicimos para ti que estás buscando ser un próspero próspero empresario en el capítulo introductorio del cuadrante del flujo de dinero kiyosaki presenta la idea principal del libro la importancia de entender los cuatro cuadrantes del flujo de dinero el autor sostiene que cada individuo se encuentra en uno de los cuadrantes ya sea el de empleado ya sea también el de autoempleo dueño de negocio o inversionista y que cada cuadrante tiene sus ventajas y desventajas en términos de ingresos y libertad financiera además kiyosaki destaca la importancia de identificar en qué cuadrante estamos actualmente y cómo podemos movernos hacia el cuadrante de inversionista donde podemos obtener la mayor libertad financiera como ya sabes en la parte número 1 de este audiolibro hemos hablado de por qué no consigues un empleo que es el capítulo 1 donde kiyosaki explica las limitaciones del cuadrante de empleado que es el cuadrante más común en el que las personas se encuentran según kiyosaki el cuadrante de empleado es el que tiene el menor control financiero ya que se basa en un ingreso fijo y limitado el autor argumenta que los empleados están sujetos a la voluntad de sus empleadores y que no tienen control sobre su salario o su horario de trabajo en el capítulo 2 diferentes cuadrantes diferentes personas kiyosaki describe las características de las personas que se encuentran en cada uno de los cuadrantes el autor enfatiza que cada cuadrante requiere diferentes habilidades y mentalidades para tener éxito y que es importante entender estas diferencias para poder movernos hacia el cuadrante de inversionista en el capítulo 3 de el cuadrante del flujo de dinero kiyosaki comienza explicando la diferencia entre la seguridad y la libertad afirma que la mayoría de las personas prefieren la seguridad incluso si significa sacrificar su libertad porque temen lo desconocido y prefieren la comodidad en la zona de confort kiyosaki argumenta que la seguridad es una ilusión porque no hay garantía en la vida y en cualquier cosa puede cambiar en un instante en cambio la libertad requiere coraje y una mentalidad de riesgo pero también ofrece la posibilidad de tomar el control de su vida y alcanzar el éxito financiero luego kiyosaki profundiza en la idea de que el miedo es la fuerza impulsora detrás de la preferencia de la seguridad la gente teme la incertidumbre financiera y por lo tanto busca la seguridad en un trabajo estable y un ingreso sin embargo kiyosaki sostiene que la seguridad financiera no es una garantía en el mundo actual y que la única forma de protegerse es a través de la educación financiera y la inversión en activos que generen ingresos el autor también explica como la mentalidad de empleado se basa en la búsqueda de seguridad mientras que la mentalidad de empresario se basa en la búsqueda de libertad y oportunidades en general el capítulo 3 es un llamado a la acción para que los lectores cambien su mentalidad y tomen medidas para alcanzar la libertad financiera a través del cuadrante del flujo de dinero el capítulo 4 se titula los tres tipos de sistemas de negocio en este capítulo kiyosaki nos habla sobre los tres tipos de sistemas de negocios que existen el sistema tradicional el sistema de franquicias y el sistema de marketing en red según él es importante entender la diferencia entre estos sistemas si queremos elegir el que mejor se adapte a nuestros objetivos y metas financieras kiyosaki comienza hablando del sistema tradicional que es el más común y conocido por la mayoría de las personas este sistema se basa en la idea de trabajar para alguien más, tener un salario fijo y depender de un jefe o empresa para obtener ingresos según kiyosaki este sistema no ofrece mucha libertad financiera ni oportunidades de crecimiento ya que estás limitada a un salario fijo y a las políticas de la empresa el segundo sistema de negocio del que habla kiyosaki es el de sistema de franquicias este sistema es similar al tradicional pero en lugar de trabajar para una empresa se invierte en una franquicia y se sigue un modelo de negocios ya establecido según kiyosaki este sistema puede ser una buena opción para aquellos que buscan un negocio con un modelo comprobado y un mayor grado de libertad pero aún así tiene limitaciones en cuanto a la toma de decisiones y la creatividad por último kiyosaki nos presenta el sistema de marketing en red que es el mismo utilizado para generar ingresos significativos este sistema se basa en la idea de crear una red de distribuidores que vendan productos y recluten a más distribuidores obteniendo una comisión por cada venta realizada por su red kiyosaki destaca la libertad y flexibilidad que ofrece este sistema así como el potencial de generar ingresos residuales a largo plazo en este capítulo kiyosaki nos ha enseñado los tres sistemas de negocios principales el tradicional, el de franquicias y el de marketing en red cada uno tiene sus ventajas y desventajas y es importante elegir el que mejor se adapte a nuestras metas y objetivos financieros kiyosaki nos recuerda que la libertad financiera y la independencia solo se logran a través de la inversión y la construcción de activos que generen ingresos y estos sistemas de negocio pueden ser una herramienta útil para lograrlo el capítulo 5 de el cuadrante del flujo de dinero Robert Kiyosaki habla sobre los 7 niveles de inversionistas según Kiyosaki los inversionistas se dividen en 7 niveles y cada uno de ellos tiene un enfoque y un nivel de riesgo diferente el primer nivel es de aquellos que no invierten en absoluto estos son los que tienen miedo de tomar riesgos y prefieren mantener su dinero en un lugar seguro el segundo nivel son los ahorradores quienes guardan su dinero en una cuenta bancaria o en un fondo de ahorro de bajo riesgo el tercer nivel son los inversores conservadores quienes invierten en bonos, acciones y otros instrumentos de bajo riesgo el cuarto nivel son los inversores especulativos quienes buscan inversiones de alto riesgo y alto rendimiento como los bienes raíces o las startups el quinto nivel son los inversores sofisticados quienes tienen una comprensión más profunda de los mercados financieros y utilizan técnicas avanzadas de inversión el sexto nivel son los inversores capitalistas quienes invierten en nuevas empresas y proporcionan capital para su crecimiento finalmente el séptimo nivel son los inversores ángeles quienes proporcionan capital para nuevas empresas y también ofrecen asesoramiento y mentoría en el capítulo 6 Kiyosaki nos muestra cómo el dinero no es visible para la mayoría de las personas pero que es esencial tener una educación financiera para poder comprender cómo funciona realmente el dinero Kiyosaki empieza diciendo que la mayoría de las personas no ven el dinero con sus ojos sino que lo sienten el dinero es una idea que se convierte en papel o en moneda a diferencia de la riqueza que es tangible y visible el dinero no lo es Kiyosaki sostiene que la mayoría de las personas no saben cómo funciona el dinero y que por lo tanto no pueden hacer que trabaje para ello el autor destaca que la educación financiera es fundamental para comprender cómo funciona el dinero y para poderlo utilizarlo adecuadamente Kiyosaki explica que hay cuatro cuadrantes en los que las personas pueden ganar dinero el empleado, el autoempleado, el dueño de un negocio y el inversor en cada uno de esos cuadrantes las personas tienen diferentes habilidades y maneras de ver el dinero además cada cuadrante tiene un nivel diferente de seguridad financiera Kiyosaki destaca que los empleados y los autoempleados tienen un nivel de seguridad financiera más bajo porque dependen del trabajo y de sus habilidades para ganar dinero por otro lado los dueños de negocios y los inversores tienen un nivel de seguridad financiera más alto ya que pueden generar ingresos pasivos el autor también explica que es importante tener una mentalidad de inversión y estar dispuesto a arriesgar para poder tener éxito en el mundo de los negocios en resumen Kiyosaki nos muestra que el dinero es una idea y que es esencial tener una educación financiera para comprender cómo funciona además destaca que existen cuatro cuadrantes en los que las personas pueden ganar dinero y que cada uno tiene un nivel diferente de seguridad financiera por último nos recuerda la importancia de tener una mentalidad de inversión y estar dispuestos a arriesgar para tener éxito en el mundo de los negocios así amigo que espero que esta parte de este resumen del cuadrante de flujo de dinero te haya sido de mucha utilidad si quieres aprender más sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ti te recomiendo que te suscribas a tu canal Poder Mental porque Poder Mental es para ti y además ahí estaremos sacando la tercera parte de este grandioso libro que te servirá muchísimo para que tus finanzas conspiren gracias por escuchar este audiolibro y nos vemos en el próximo no olvides dejar tu like darle la campanita y compartir para que la comunidad siga y siga creciendo recuerda aprende a crear riqueza y vive la vida de tus sueños y y y y y y y y y Gracias.